El Gigante El Gigante Bien, Omaira de León de Watson y Lady Delgado de la Bastida Efectivamente estamos aquí en los deportes en cuestión de minutos de RPC Minuto, jugada, jugada, ¡gola! El Gigante Con Eduardo Moreno, la primera voz del fútbol El comentario autorizado de David Zamudio Garay Y el equipo profesional de Fútbol en tono mayor En el Gigante RPC Radio, su emisora total Bien, amigos del Gigante RPC Radio Vamos a entrar rápidamente en lo que a los cumpleaños se refiere el día de hoy Poquitos, evidentemente, todo el mundo estaba pendiente El partido entre Italia y Argentina Partido que ganó la selección nacional de la Argentina Que pasa a la gran final El día domingo 8 de julio Y eso lo más seguro va a ser en horas de la mañana Por ahí tempranito para que todo el mundo vaya preparándose Desde ya al mediodía, once y media Por ahí Y los comentarios de mucho tiempo antes, ¿no? A partir de las once por ahí ya se va a estar hablando bastante de fútbol Es más, el sábado también Que va a hablar bastante de fútbol Porque se decide el tercer y cuarto lugar del Mundial Italia 90 Entramos rápidamente entonces en los cumpleaños Queremos saludar a Javier González Que está de cumpleaños al día de hoy Que nos acaba de reportar la sintonía Javierito, el saludo afectuoso Que la pasen muy bien Panamá, Radio Histórica 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 Gracias.